¡Vamos a todos lados! ¡Soy te sigo de cabeza o de controlado! ¡Vamos a que lado, ven si va a todos lados! ¡Dale, dale, vos! ¡Venés que ganar! ¡Va a salir campeón! ¡Queremos verte en paz! ¡Vamos a que lado, en la cancha donde juegue! ¡Vamos a todos lados! ¡Vamos a que lado, ven si va a todos lados! ¡Vamos a que lado, ven si va a todos lados! ¡Dale, dale, vos! ¡Venés que ganar! ¡Va a salir campeón! ¡Vamos verte en paz!